En los últimos años ha visto su sector salud en crisis, en una especie de pendiente peligrosa, dependiente de caída de indicadores y de deterioro progresivo del modelo de atención pública. Nosotros desde la Dirección Provincial de Salud pretendemos relanzar lo que es la atención primaria, es la estrategia nuestra, poner en práctica la atención primaria de una vez, promoción para la salud, educación para la salud, promover estilos de vida saludables, hacer que los promotores de salud y todo el equipo de atención de las UNAP, Unidades de Atención Primaria, realmente funcionen, medicamentos, hacerle sus laboratorios y llevar el registro o la ficha familiar de salud. Esa es la estrategia, mejorar indicadores, lactancia materna, trabajar adolescentes, embarazo en adolescentes, promover y mejorar cada día más los programas de inmunización, los programas de vacunación, lo que se llama el programa ampliado de inmunización. En fin, tenemos toda una serie de retos y asumimos la responsabilidad que nos ha puesto el presidente Luis Abinader y el ministro Plutarco Arias en nuestras manos y en nuestros hombros. Y adjunto al pueblo, adjunto a los actores de salud, nosotros esperamos que los resultados sean tangibles y que la gente entienda, observe, perciba que su sector salud ha sido reencauzado a niveles de esterilidad, a niveles de calidad, a niveles de humanismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!